¿Qué es la Lampara Minera? Es una cantadora muy completa, con una gran voz y un buen compasso, es imposible que pudiera ganar en las minas, porque allí es el examen más fuerte que tenemos dentro del mundo del flamenco, y el que gana ese certamen, pues está bendecido para el flamenco. A la guitarra tenemos Luis Calderito, que es de Córdoba, empezó muy joven, con 15 años, empezó acompañando a la niña de La Puebla, ha estado 15 años con Juanito Valderrama, luego ha acompañado a Carmen Linares, ha estado con Luis de Córdoba, ha hecho giras por todo el mundo, ha estado con Mercé, y uno de los primeros que le descubrió fue Hugo Dutera, un gran cantador, y eso nos da idea del nivel de lo que vamos a escuchar. Luego vienen a Las Palmas dos bailadoras, a hacer contar dos bailadoras, que luego al final les pediremos que nos hagan un poquito baile, que tenemos aquí delante el tablado, que son Álvaro Luna y María Exposito. Yo no me quiero bajar de aquí antes de pedir un aplauso para los artistas, sin dar las gracias a estas iniciativas, porque esto es lo que necesita el buen flamenco, apoyarle no solamente de boca, sino de bolsillo también, porque la gente come, y haciendo esto estamos potenciando y favoreciendo una cultura, una forma de vida y una filosofía. Así que un fuerte aplauso para Gemma Jiménez y Luis Calderito. Hola, buenas noches. Vamos a empezar haciendo Granaina y Media Granaina. Gracias. Volta a la música. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video